Bienvenidos chicos a un nuevo video, estamos aquí en Among Us con los compas Y esta vez estaremos jugando desde la perspectiva de un universo alterno Donde nos transformaremos y asesinaremos a lo más que podamos Así que espero que lo disfruten y vamos ¡Tripulante! ¡Qué van! Si no me gusta, ¡ojo! ¡Oh! ¡Soy científico! ¡Soy científico gente! Vale, vale, vale Si no han tenido que este rol de científico Podemos ver las pulsaciones de todos, ¿no? Ahí están todos, ¡ahí está la vida de todos los guachos! A ver, ok, somos tripulantes, vamos a ir con calma Hace mucho que no juego esto Y mucho menos con los compas Vamos a ver si aún recuerdan las tareas, ¿vale? Esto era así, ¿no? Ok, simplemente nosotros tenemos que ser los encargados de vigilar Quién sigue vivo y quién no En cuanto vemos... ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no puedo ver la...? ¡No, no, 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 no! Se me acabó la batería, creo, de la tableta Y encima se fue la luz ¡Corre, corre, Pancho! ¡Corre, corre, corre! ¡Restaura, restaura! A ver... Aléjate un poquito Deja que ellos la restauren ¡Perfecto! Ahí está Mondongo Mike ¡Ojo! Hay que cuidar de no quedarnos solos Uy, con cuidado, con cuidado Haz las tareas, pero no pierdas de vista al perro ¡No pierdas de vista al perro! Que en este momento te... Sume la mollera ¡No, no, no, no! ¡Se está acercando a mí! ¡Ah! Aléjate, aléjate, perro ¿Qué está haciendo? Me está vigilando, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡Es Mike! ¡Es Mike! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Déjame salir! ¡No, no! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Perrito! ¿Mike? ¿Muñaño? ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! Yo creo que Francis es buena gente Porque si no me habría matado ya, ¿no? ¡Corre, Pancho! ¡Corre, corre, corre! Se fue, ¿no? Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue ¡Timba! ¡Timba está muerto! ¡Bro! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha muerto Timba ¡Dios! A ver, ¿quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? ¿Quién, quién es Timba? Bueno, descansa en paz Eh, quiero decir una cosa Quiero decir una cosa importante Una cosa importante Escúchame primero, Mike Sé lo que vas a decir Justo antes de que puse el botón Raptor se ha metido por una trampilla Pero descaradísimamente O sea, me ha visto He dicho ¿Me ves? ¡Me voy! Quería demostrar Que soy ingeniero ¿Y si me estás mintiendo? ¿Y si me estás mintiendo? Soy ingeniero ¿Y si me estás mintiendo? Tengo la habilidad de meterme en ventilaciones ¡Buah! Flipa A ver, ¿qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? Que la Zenix está apuntando el cuerpo Vale Que estamos en 2021 Eso es del año pasado, Zenix Pero quería ver si volvió alguien al cuerpo ¿Vale? Y volvió Ela Bueno, se dice Dicen que el asesino Dicen que el asesino Siempre vuelve a la escena del crimen ¡Claro! A ver, no tengo que decir Que eso lo vi, ¿eh? ¿Dónde estaba? Espera ¿Dónde estaba el cuerpo? Estaba en reactor Debajo ¿Por qué no lo reportaste? Ah, porque quería ver Si el asesino volvía ¡Ah, claro! ¡Claro! Entonces ¿Y si el asesino realmente volvió Y eres tú, Zenix? A ver Yo votaría por a Zenix Y si no, votamos a Ela ¿Y si no? Me parece bien el plan A Zenix votado Ya está Yo he votado Yo he votado Lo que digan las razas Como sea a Zenix ¿Por qué el mondongo vota a Lina? No, ¿por qué? Porque Lina siempre es Lina siempre es El torneo No, 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 no A Zenix Yo lo sabía, gente A Zenix no tenía sentido Que se suicidara así Pero bueno Está otro eliminado No me voy a quejar Siempre, siempre Va a haber una muerte Ya sea en electricidad O en la zona de la derecha Y ahí viene Raptor Cuidado Cuando las luces se apagan Es correr Corre, correr No voy a ser Raptor ¿Eh? Lina restauró las luces No hay ningún canal por aquí Todo está bien Todo está bien Muñaños Todo está bien No, no, no Se van a hacer la doble kill Se van a hacer la doble kill Se abre, se abre Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No ha muerto nadie No ha muerto nadie Todo bien, todo bien Todo bien Las luces de nuevo Las luces Dios, a este asesino Le encanta jugar con las luces ¿Qué pedo? ¿Dónde está Mike? ¿Dónde está Mike? Mondongo y Hiela ¿Dónde están? ¡Oh! Se cerró la puerta de este Cuidado Cuidado Aquí puede haber un asesinato Ojo Ojo Panches detectives Espera Esperando que el asesino Se abrió Lina ¡Trolina! ¡Trolina! Ah, no, era Raptor Raptor, Raptor, Raptor ¿Qué pedo? Pero si Lina se acaba de ¿Hola? ¿Dónde estaba el cadáver? Abajo del todo Abajo del todo A la izquierda Teoría de Lina descarta Vale, a ver Yo, yo, yo creo Tengo un sospechoso Yo tengo información valida Un doble sospechoso Valiosa ¿Por qué Francis se ha quedado parado Cuando se ha ido a la electricidad? ¿Parado en dónde? ¿En dónde? No sé, siempre anda parado He visto a Trolina hacer dos cosas muy sospechosas ¿A qué? Primero, cuando apareció el cuerpo de Timba Sí, a ti Estaba con Francis en electricidad Y Trolina, toda la teoría Que se fue hacia donde Apareció el cadáver Porque yo me fui con Francis Hacia derecha Y nunca le volví a ver Y ahora Ahora justo Estaba yo en cámaras con Mondongo Salí justo hace el Simon Size De reactores Y Trolina salía de reactores Sin haberle visto entrar Luego creo que entró por una trampilla Que venía justo de matar ¡Asesino! ¡Que no soy yo! Raptor estaba en electricidad Lina estaba con él Las puertas se cerraron Y luego yo me esperé Para ver si uno de ellos Mataba al otro Entonces se abren las puertas Entro Sale Lina Y se va para la izquierda Hacia los reactores Y el Raptor se queda ahí No, está ahí Y entonces justo en ese momento Reportan su cadáver ¿Hay trampillas o no hay trampillas? Hay trampillas Donde yo digo En donde están los reactores Es que hay trampillas Pero creo que no van a ir abajo Te he dicho que creo Que no van a ir abajo Yo creo que hay Antes has dicho Que has visto a Raptor Meterse en una trampilla Ahora dice Francis Que se ha quedado con Lina Pues blanco y en botella ¿Puedes prometer por tu vida Que eres ingeniero, Trolino? Lo prometo por mi vida ¡Sólo puede haber un ingeniero! Es un Raptor o Trolino Trolino Descríbeme la tarea de ingeniero Por favor, adelante ¿Cuál es la tarea? Uy Que no soy ingeniero Te estoy diciendo Que tú has dicho Que eres ingeniero Yo soy el doctor Pero tú cállate Que a ti nadie te ha metido En este lío No, me ha metido un mondongo O sea, a ver si vas a ser tú Que estás Yo no, eh Yo no Pero a mí no me funen Sería buenísimo Sería buenísimo ¿Qué hacía Francisco? ¿Dónde está la trampilla? Si ahí no hay para hacer pruebas Tío, mondongo Me estás rayando la cabeza O te callas o te voto a ti O sea, que... Va a salir Raptor Mira, si yo muero Es Francisco ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Raptor? No Es que es tontísimo El Raptor es tontísimo Y encima me intentaban acusar a mí Y lo peor es que no he descubierto Aún quién es Pero es que me miren las tareas Pero si es que nadie ha hecho tareas ¿Soy Link que está haciendo tareas aquí? ¿O qué pedo? Pero aquí hay tripulantes Que están ayudando a los impostores No están haciendo tareas Esto es un complot Se unieron para eliminar A todos Y de nuevo la luz Es que a este asesino le encanta ¡No! ¡Mike! ¡Eh! ¡Eh! Nos han ganado He visto el botón He visto el botón ¡Mike! ¡Mike! No puede ser No puede ser ¡Qué callada estaba! ¡Qué callada estaba ella! ¡Qué callada estaba ella! ¡Era ratón! ¡Era Trolino! ¡Uy! ¡Impostor! ¡No! Y encima ¡Conela! ¡Soy el cambiaformas! ¡No! ¡Tremendo! ¡Bro! 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 ¡No sé cómo se juega esto! ¡No he! Yo no he jugado como este impostor ¡Jamás! Así que no sé cómo cambiaformas Me pongo aquí en camas ¡Ojo! El Trollictive está ahí Al Trollictive hay que engañarlo siempre Siempre, siempre Porque es el que más Está con el ojo O sea Está más encima de todo mundo Tú intenta disimular Intentemos disimular, gente Disimulamos, disimulamos Somos aquí ¡Ah! ¡Tengo mucho miedo de que me encuentren! Mato a ti No, no, no Aquí está Trollino Aquí está Lina Dios, es que Trollino Se la pasa como vigilando muchísimo No deja ver nada Aquí Alisaste ¡No! ¡Lin! ¿Por qué no puedo matar a nadie? Todo el rato están juntos Con otra persona ¿Qué hay que más? ¡Ojo! Acerix no era Acerix no era ¿En serio? No, no, Acerix no era ¿En serio no era? No te creo Acerix no era Yo creo que aún está vivo Aún se mueve Lo encontré en administración Eso es todo lo que sé La vi a él a pasar por arriba Pero ella venía de la derecha Así que yo creo que ella no fue Esa es toda ¿Ya estáis defendiéndose? ¿Vos otras dos? Madre mía Francis, ¿a dónde fuiste después de...? O sea, ¿dónde estás el último? Escucha, yo te dije que estaba en cafetería Esto es arriba Y yo fui hasta la derecha Hasta el fondo Hasta donde se hace la misión de los meteoritos Culpable Te voy a decir una cosa, ¿eh? ¡Fue culpable! Lomo, ¿por qué cuando apagaron las luces te quedaste ahí? Porque de repente me voy a meter y veo muchos y digo No, 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 que eso suele ser carnicería Pero no me metí porque vi muchos y dije Porque suele pasar lo mismo Cuando estamos muchos ahí De repente suele a uno y hace rar Es peligroso meterse ahí Me quedo en la puerta Y te vi entrar Y por eso me moví Dizquier o derecha Para decirte No entres Lina se está riendo De una forma maliciosa Mírala, no entres Eso es verdad Y además siempre es Lina estaba conmigo en una sala Y yo la he visto muy simpática Y muy tranquila No la he visto reciba para nada Venga, va, pues son Lina y Hela Sí, lo he dicho al principio Que no soy Lina Venga Siempre vamos a fumar ¿Por qué esquipean? ¿Por qué? Gente, creo que nos atraparon Nos atraparon Nos atraparon Yo voté por Lina Van a sospechar que yo quería eliminarla Es que van en dúo todo el rato Si matan a Tolina Se sabrá que soy yo Es que todos van Todo el rato Acompañadísimos Podemos matar No, es que Tolina está aquí Dios, qué pedo Tolina me está siguiendo Pero fuidísimo Es que ya lo sé, gente Hay que matar sin dudar En plan Pero es que así no funciona Hay que ser con Vale Ostras, ostras Que Mondongo es el ingeniero Que Mondongo es el ingeniero Y si algo como que Le he visto y me ha asustado Y lo voy a reportar Tal vez Funcione No, pero es que Me delataría O sea Si no es Mondongo Soy yo Entonces Game over No puedo matar a nadie Uf Hela, Hela Por favor No, lo mataste Lo mataste Yo lo vi a mí Se distante salir De luces Y se fue hacia arriba ¿Dónde estaba Lina? Ahora Yo estaba en el reactor Haciendo mi tarea De los numeritos Por eso Por ahí se fue Por ahí se fue Este misilista ¿No os habéis dado cuenta Que los dos cuerpos Que se han reportado Ha sido uno reportado Por Lina Y el otro por Lina Yo por traición Ponto a Lina Y si no es Y si no es No pasa nada Ayudamos un poquito Al impostor Porque tiene problemas Bueno, se están cubriendo Que flipas Si no es Lina Si no es Lina Hagan ya sus tareas La ha votado Lina No es Lina Terminaron echando a Lina Y ahora no Van a ir a por Lina Si saben que va a ser Lina No, no, no Ok Con esto puedo cambiar De forma ¿No? Puedo mutar A otro A otro tripulante Pero es que no tengo idea De cómo hacer eso Ni siquiera sé cuánto dura Pero venga, va Nos mutamos A Trollino A Trollino A Trollino Esperamos aquí Alguien que venga Eh, no Se me acaba el tiempo Se me acaba No Mike, no Mike me vio Muerto Muerto, muerto, muerto Vámonos, vámonos Vámonos Maté a Mike Porque pensé No Pecé No Esto es así de sencillo O sea Francis Yo te voy a decir una cosita ¿Yo qué? O sea ¿Cómo puedes hacerme eso Cuando soy el ingeniero Y sales Pero yo que te hice Por la oficina Has salido ¿Qué va? ¿Qué va? Si seguro eres tú Me estás echando la culpa Yo no he estado Yo no he estado Haciendo nada Soy ingeniero Y no limpio tubos Pero te he visto Limpias cañerías Es lo que limpias Echame si quieres Pero pierda Si dice Mondongo Que ha visto a Franti Salir de una alcantarilla Y ese es el El ingeniero Podemos echar No, pero que él estaba Hace rato Acusando a todos ¿Ves que se le echó Lina y Hiela antes? Pero mira ¿Cómo aprovecha? ¿Cómo aprovecha? ¿Y por qué soy yo? Yo no he estado Haciendo nada Toda la partida Porque solo Un noob mataría a Mike Francis a tu casa Que no soy yo bro Que no soy yo Cuídate Qué sorpresa ¿Pero qué haces Campeando en los tubos? Por ratón Por ratón Por ratón Vámona Los puertos no hablan Los puertos no hablan Aquí mechi Bueno Yo no voy a decir nada Solo voy a votar Sí Yo también Ella Cuídate Venga Un beso Te acabo Te acabo